Santiago Matías no deja de meterse en problemas, para bien, para mal, bueno, los problemas son malos, ¿no? Pero es que en esta situación yo entiendo que se están pasando, en mi país se están pasando. Quien no sepa, Santiago Matías es Salofoque, el nuevo presidente de la Kings League Américas, de los Galácticos del Caribe. Bueno, Santiago Matías ha sido culpado por muchos comentaristas del medio de República Dominicana por convocar una multitud de personas que eventualmente, en la zona colonial, que eventualmente en esa zona causaron caos y un desorden a un nivel que nunca se había visto en el área, ¿no? Similar al caso de Fanon y Kacenat en Nueva York, similar, vamos a ver, Fue similar, pero obviamente no a esa magnitud, obviamente no a esa magnitud. Porque esto, esto fue lo que pasó con Kacenat y Fanon, básicamente fue un desorden, la gente estaba haciendo motines, se estaban pegando, o sea, era un desorden, una convocatoria, un desorden, ¿no? Pues Santiago Matías, por tema de Halloween y demás, dijo en su canal de WhatsApp, voy a estar escondiendo 200 mil pesos dominicanos y habrán cámaras ocultas para quien lo encuentre y demás, y grabaremos todo en la zona colonial. Pues resulta de que la gente ha aprovechado para mechacarlo, pero claro, él dice que en la zona colonial cada año también hay convocatorias por otras personas y por otros grupos que también convocan gente para hacer sus fiestas, porque Santiago Matías, o sea, Alofoque, no es la única persona que realiza fiestas de Halloween en la zona colonial. Evidentemente es la figura número uno del país y mucha gente, si él dice algo, va a ir para allá, pero la realidad es que más gente también convoca gente. Es como que yo también convoco cientos de gente que van allá. O sea, la pregunta es, ¿fue culpa o no fue culpa de Alofoque lo que pasó en la zona colonial? Pero claro, ¿y qué pasó en la zona colonial? Zona colonial. ¿Qué pasó en la zona colonial? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque ocurrió un caos. Y es que en mi país, este tipo de gente, cuidado, ¿eh? Tienes que tener cuidado con este tipo de gente en mi país porque es gente fuerte. Es gente fuerte con la que, uy, aquí no. Con esta gente, cuidado. Un carro que, a saber de quién es. Ojo. Ok, continuamos. A ver. Otro video. Antes del desastre. Wow. Increíble, ¿verdad? Un teteo, pero nivel Dios, ¿eh? Y como tiene que pasar a mi país, esto sí que me sorprendió del tiroteo, pero es muy normal que se arme un pleito y un revolú y todo el mundo salga corriendo. Es muy normal. Pero esto de la pistola sí me sorprendió. O fue un botellazo o algo. ¡Qué diablo, coño! Interesante. Salmo, 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 salmo. Dice Julissa Céspedes, no sé quién es, pero parece que es, bueno, no sé quién es. Dice, anoche, esto fue, esto lo teteó el 29, o sea que pasó el 28. Anoche, el caos tomó la ciudad colonial, convirtieron la zona entera en una zona de desastre, rompieron el tránsito por más de cuatro horas, consumo de estupefacientes ante la mirada de todos, las callejeras, tiroteos, escalaban en los balcones de las casas, rompieron la armonía del lugar de los usuarios, transeúntes y comercio. Un caos total. Se van a quedar calladas las autoridades y mirarán al otro lado igual que anoche. Es franja, dice Nerys M. Mar, que pues es regidora del Distrito Nacional y vicesecretaria de Finanzas de la Fuerza del Pueblo. Dice, esa franja social, esa franja social siempre ha existido representados en las naciones, los dorados, los trinitarios, los kings, los hijos de Bin Laden, los rabbits, en fin, no importa el nombre. ¿Cuál era la diferencia? Que las autoridades tenían el control de ellos, que no hacían los que les daba la gana, que no se sentían con poder y ahora lo tienen. Ahora están en el gobierno y han tenido un ascenso social, ¿ok? No sé qué he querido decir aquí. Sobrepasó la capacidad de policía para poder controlar, creciera muy poco policía para controlar una multitud de más de 5.000 personas haciendo desorden, subiéndose por los balcones, metiéndose a las tiendas, a los restaurantes. Lo que se vivió aquí fue un estado de terror, comparado con lo que acaba de hacer el ISIS en Israel. Eso... ¿What? ¿What? Para empezar, no se comparan en nada. Segundo, no es ISIS. En todo caso, ISIS sería Israel. No jamás. No, es que no puedo continuar, o sea... Pero, 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 qué exagerados. Qué exagerados, bro. Qué exagerados, man. Que sí, que esto está mal, pero que... Qué exagerados, man. Eh, a ver. Dice, Domingo Páez, el discurso justificativo levantado por las focas y a las focas después del desorden que prevenció el dueño de su cerebro. Bro, Domingo Páez, bro. Es que... Bro, Domingo Páez. Increíble, man. Increíble. Santiago Matías, pues evidentemente, él dice, oye, yo convoqué gente para allá, eh, pero que, que yo me retiré. O sea, yo no, no tenía nada que ver con eso, lo que pasó. Yo no tengo que mandar a disfrazar a nadie. Todo eso es producto del doble moralismo. Yo me siento orgulloso de mí. Simplemente fue una coincidencia. Eso fue lo que dijo en una llamada en el programa de Esto no es radio. Él dice, eso no fue mi problema. Y sube humor. Sube cine y humor. Contexto. En mi país, parece que todo lo que pasa es problema de alofoca. Now everybody can have verified account. Sí, ahora el que paga, eh, puede tener su cuenta verificada. La única ventaja que tiene el pagar por la cuenta verificada es que X te paga por tuitear. Esa es la ventaja. Yo hasta lo estoy pensando, man. X te paga por tuitear. Es la única ventaja. Y claro, y no, en Instagram también cualquiera es verificado ya. X te paga por tuitear. Mira la hora de esta hora. ¿Dónde están los amigos tus? No está ninguno. Loco, ¿de verdad? Esos 200.000 debiste de dejarlo en tu casa, era. Coño, y buena que está, mira. Con este sacrificio, los problemas del país ya serán solucionados. Mi patrón, déjame algo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Es increíble. La equidad de Brito entre los paréntesis, Silvia Isbeth, ¿quién es Silvia Isbeth? No sé, Brito, a nadie le sorprende la forma en que defiendes tu sueldo. Recuerda que esta fue que abrió credibilidad en este país hace rato. Yo lo que quiero saber es cuáles son las realidades que ahorita hablo así siempre. Pero es lo mismo, aquí están tus gentes diciendo eso, pero a lo que no tiene la culpa. A lo que no tiene la culpa. En parte, él habrá dicho, convoco a la... Y evidentemente el licenciado Luis Capce, CPA, tiene una campaña en contra del ofoque, no es la primera vez. Lo que quiere este señor es desaparecer a lo ofoque del país. O que lo metan preso o alguien. Es increíble, man. La envidia que existe y la dema es increíble. Es como que si a lo ofoque no estuviera ahí, es como si eso no hubiera pasado. Iba a pasar igual. ¿Qué iba a pasar igual? Iba a pasar igual. Y no fue la gran cosa. O sea, la gente lo quiere pintar como que... Uy no, la zona colonial, increíble. Mira lo que... Pero este loco... Este es un loco. Este señor es un loco. Porque miren lo que dice. Están exagerando las cosas. Es una locura. Decir eso es una locura. Y al resto de personas diciendo que no, que fue un desorden. Sí, fue un desorden. Pero la culpa es de las autoridades. Las autoridades tienen que estar preparadas para este tipo de fiestas y demás. Que me parece una ridiculez celebrar Halloween. Que qué cultura me dirás tú que tienes tú para celebrar Halloween en tu país. Que no entienden de nada de Halloween. No saben la historia de Halloween. No saben nada de Halloween. Pero el chiste es hacer Halloween. Porque en Estados Unidos es en Halloween. Vamos a hacer Halloween en nuestros países. Capitalismo. La verdad. Consumir. Pam, 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 pam. Disfraces. Fiesta. Tiroteo. Muertes. Asesinatos. Pum, pim, pum, pim. La misma historia. Nunca he celebrado Halloween. Nunca creo que voy a celebrar Halloween. Está bonito y todo que los niños vayan a tu puerta. Que es lo único que me gusta de Halloween. Que vengan los niños con la ilusión de sus disfraces y demás a pedir dulces. Es lo único que he hecho. Darle la vasija de dulces para que los niños cojan. Que sí me ha pasado unas dos, tres veces. Que me ha tocado abrir la puerta de la casa para que los niños cojan sus dulces. Entonces, es lo único que ya se está perdiendo también. Que se está perdiendo porque cada año, cada vez, es más fea la cosa. Es más fea la cosa por los enfermos que hay. Pero sí, a lo mejor que no es el culpable de nada. O sea, son unos envidiosos. Es lo que es. Es lo que es. Unos envidiosos. Unos envidiosos.